Música Como hija de Don Pepe, ¿qué significa hoy? ¿Y qué significa hoy para Costa Rica? Música Yo sentí en el aire hoy el nacer de una nueva Costa Rica que está emergiendo en estos años que estamos viviendo un empeño y un empuje y una inspiración y un idealismo y una esperanza de forjar una patria todavía mejor de la que tenemos. Eso es lo que yo sentí. Y yo sentí que en el plano internacional también queremos remozar y fortalecer un liderazgo moral que hemos tenido y ser de nuevo un ejemplo ahora aboliendo la economía de los combustibles fósiles pero también siguiendo con esa lucha por la justicia social y el bienestar de la mayoría. Música Música